data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina hola enrique como le va como está usted un placer recibir los bienvenidos a más de ramos generales pero ahora nos encontramos acá en la avenida maipú en ramos generales para la visita para quienes quieran venir no sólo los vecinos aquí de ushuaia con que nos encontramos aquí en este lugar porque uno ve que en realidad esto también es un museo viviente usted expresó una palabra correcta esa es la descripción que tiene museo viviente porque no es estático porque no hay nada encerrado con un cartelito que diga esto tal cosa o sea acá tiene esto tiene aroma tiene todo sonidos de noche es curioso estar acá en el invierno cuando hay poca gente y a las 11 de la noche usted escucha un ruido un estruendo algo que cae entonces parece que o se cayó una copa o se cayó una madera y entonces los empleados mueven los ojos y se ponen nerviosos algunos y entonces yo digo hola don jose cómo está hoy porque la gente no se da cuenta que esto está todo construido en madera y chapa entonces por lo tal es antisísmico entonces tiene contracción y dilatación entonces de acuerdo a la temperatura interior contra la exterior el edificio sube sufre modificaciones por la temperatura entonces se sienten como crujidos o golpe de objeto así que es divertido estamos acostumbrados no son fantasmas en la casa pero la gente se asusta como es que de don enrique chasco terminó instalándose definitivamente aquí en usuario encontrándose con esa historia y generando este espacio también que une la historia con el presente lo que ocurre es que yo cuando vi en 81 y veía a mi alrededor estas casas de madera de chapa porque esta manzana creo que había dos tres edificios de material toda la chapa todo dando toda la vuelta acá éste era sobre el san martín igual era toda construcción de chapa y yo que comencé trabajando acá con una sola empresa en comercio exterior tenía un tiempo libre para caminar por la ciudad sacaba fotos de las construcciones viejas y me fui dando cuenta que todo desaparecía que lo económico podía más y que entonces las reliquias de la historia del pasado desaparecían entonces me revelé teníamos como una enseñanza en mi casa de mis padres que debíamos conservar la historia del lugar del que viviésemos por lo tanto como yo era de la provincia de buenos aires uno conocía lo que era la población el pueblo los factores de la historia del lugar y me daba mucha pena que todo desapareciera entonces yo me dedicaba al comercio exterior y este y trabajaba en eso y salía y me ponía triste entonces empecé a buscar qué lugar podría preservar para para el futuro entonces elegí dos lugares uno había problemas familiares y destrucción conflictos de familia en la que era uno solo era un abogado era amigo mío entonces me pareció que era lo más fácil de resolver pero el doctor salomón que era el hijo del matrimonio original esto es un santuario y estaba 40 años cerrado en el 2005 cuando comencé y él me dijo que tenía relación decía josé quiero rescatar comprarte la propiedad mencionó ni loco bueno alquilamera ni loco este quiero hacer cosas ni loco andate de acá me decía y bueno yo estuve como 10 años volviendo lo loco a él y nada entonces triangulaba con las hijas con amigos comunes que de amigas comunes que teníamos y si le esto pero y fructoso fue la cuestión es que transcurrió unos años y en el 2005 la hereda cecilia salomón me llama para tomar un café y fui a tomar el café y el problema tenés este había perdido su esposo no tenía ningún problema el único problema era que había heredado esta casa y se encontró con esto de más de 100 años y claro que hago y este alguien parece que habría estado hablando de hacer algo acá pero ella no le convencía y entonces me dijo yo quiero saber qué haría vos si te claro sí sí te doy la casa mis abuelos y yo dije mirá cecilia la verdad que yo ya me olvidé del tema porque pasaron tantos años que me alcancé y ahora ya viste todo desaparece me enojo pero qué querés que haga no puedo me costó mucho tu padre y no quisiera nada dice no no pero ahora estoy yo y yo necesito saber bueno tomar café de bueno la dejaría como era entonces la turca de su cama vencí bueno tenés 72 horas para arrancar entonces llegué a mi casa esa noche y le dije a mi esposa lilian lilian hablé con fulana que me llamó como anda digo mira ella anda muy bien pero me dejó medio nocaut porque porque me dijo que haría si me entrega a la casa de los abuelos y ella me dice no lo puedo creer le digo sí me lo dijo tu sueño me dijo con mis sueños sí tu sueño o me decía que tal cosa que rescatar y que pipipi y bueno ahí tenés el momento que al presente para hacerlo y te parece mira que tengo mucha actividad como el exterior y esto y lo otro no no yo te voy a ayudar convocada a dudú dudú es un panadero pastarero francés de cuarta o quinta generación y ya masaba en la panza de la mamá o sea que es un genio de la de la panificación y la paternidad francesa entonces de dudú que es como un hijo adoptivo no es mío este igual que manu del restaurant de arriba de che manu entonces lo llamé estaba todo contraído porque lo había agarrado un borracho con un auto y lo había dejado con bastón quebrado y tenía que ir a trabajar en la antártida en un barco en un crucero y lamentablemente por lo que le pasó no pudo no pudo hacerlo se quedó parado entonces lo llamé y dije mira dudú tengo tal ofrecimiento que te parece si hacemos la panadería que hablamos hace unos años que yo quería hacer contigo si me dijo porque claro se quedó parado y entonces convocé a él un carpintero de ribera un ayudante muy jovencito césar valdés y después se integró este ángel martínez mi esposa y yo todo el trabajo de restauración fue hecho por todos nosotros así que fue una tarea titánica titánica y tardamos 12 meses exactos cuando cuando se inauguró oficialmente el espacio y comenzamos el 10 de octubre del 2005 y abrimos a los viejos pobladores el 6 de octubre del 2006 cerca de la minibatsari entonces sí exactamente qué curioso lo que usted dice el 6 abrimos con los ancianos pobladores al mediodía y el 11 abrimos al público un día antes de aniversario del pueblo como usted manifiesta así que al 12 teníamos el negocio abierto que ya tenemos un día y pasaba la gente el desfile por acá enfrente o sea que fue no quisimos coincidir la inauguración con el 12 porque no correspondía entonces lo hicimos un día antes primero los ancianos pobladores vinieron al mediodía a la tardecita vinieron algunos amigos porque fue tanta la tarea que nos olvidamos que nos habíamos hecho habíamos impreso la tarjeta de invitación y no entregamos ninguna porque no tuvimos tiempo y nos dimos cuenta cuando estábamos en ese ese día de que no habíamos mandado y encontramos la parva de tarjeta de los reídos mirá quién va a venir pero al final igual vinieron gente no porque llamamos por teléfono y entonces los amigos estuvieron hicimos al día siguiente después en el 7 hicimos a algunas agencias de turismo que pudimos llamar y entonces hasta el 11 terminamos de afilar todo para que pudiéramos abrir así que fue muy lindo la inauguración muy emotivo no puedo hastaerme de la emoción de todo ese relato y saber también quiénes han pasado no porque han pasado personajes muy famosos del mundo de la cultura la política han venido por estos lados me acuerdo que en su momento estuvo víctor heredia pero han venido personajes íconos no si yo pienso que lo más importante somos todos nosotros este después hay mucha gente pública realmente no pero ha sido visitado por muchísimas personalidades del mundo muchos que no sabemos quienes eran porque es curioso ver gente que está cosmetizada como si fuera la televisión a veces uno los mira a algunas personas y usted la ve que se ve que tiene la cara por el que no tienen brillo vio y nos damos cuenta que están disfrazados digamos cosmetizados sí sí para bill gates estuvo bill gates desayunando la nueva mañana con un señor mayor que durante muchos años viene viene a tierra de fuego en un venero evidentemente que en ese vino pero evidentemente que era amigo de bill gates porque estuvieron desayunando la nueva mañana acá una sola vez y después vino tuvo un rato y voló el que sí vino el que sí vino dos veces acá fue por allen que fue socio de bill gates cuando comenzaron y vino en un crucero maravilloso maravilloso que se llamaba octopus color azul que tenía dos helicópteros una embarcación que se sumergía hasta un máximo de 15 días otra embarcación que estaba en la popa como un garage colgada dentro del casco en la popa vino en dos oportunidades y venía el capitán acá se sentaba y este bill gate perdón paul allen estuvo acá en el jardín en dos o tres oportunidades las dos veces que vino ahora sé que falleció hace algo dos y medio a tres años atrás falleció por allen y este y la tripulación se quedaba varios días más estaba muy entusiasmado por saber dónde estaba hundido el monte cervantes yo les conseguí la latitud todo para pero hubo justo temporal así que no pudieron hacer ninguna inmersión como ellos querían hacer así que se tuviese fueron después este bueno después tuvo también el dueño de burst que es una empresa alemana monstruosa de productos químicos en aerosoles para mecánicos para industrias productos químicos de todo tipo con otro barco blanco un crucero muy semejante a al de polar y este señor estuvo una semana venía toda la semana vino acá al jardín con su esposa y es parte del personal del barco después de actores estuvo almorzando en el radio de caprio con su mamá su papá director de niagritu en oportunidad del de la filmación de los últimos siete ocho minutos del renacido la película esa que obtuvo el premio premio del oscar y este vino al alfa chino que lo encontré afuera dándole de comer croissant a los perros había que había dos dos que hablaban en italiano dándole de comer a los perros después ingresaron había seis chicas italianas hablaron con ellos y justo entré riéndome por lo que estaban haciendo y entonces me pidió a mí cuando yo estaba tras motador que le vendiera las croissant y yo llamé una enfriada y justo vio mi esposa y me habla al oído y yo le contestó un chico sé que qué cara conocido este italiano y me dice mi esposa dice de dónde lo vas a conocer bueno digo de algún lado lo conozco y no me doy cuenta quién es y dice estás equivocado y bueno si hay socias en todos lados y se divirtió conmigo y dos semanas a posteriori iba a buscar el diario al aeropuerto porque acá al kiosco no llegaba nunca y ya tenía como costumbre fui compré los diarios me senté a leer el clarín y cuando llegué espectáculo leo un papel una noticia decía actriz argentino en pareja con tanto no te brincaron y cuando mire vi la foto era al pachino y me agarró hasta que de risa y la llamé bien poseído mirá el italiano mirá mirá el italiano le echó la noticia le corrí la mano y vio la cara y el italiano viste el que no conocía mirá quién era así que lo reí fue un montón de esas vino también mel ryan razzle crown actores argentinos muchos destaco me acuerdo a sergio renal encantador ya fallecido un encanto de persona peleriti no como no si acá estuvo filmando no sabe estuvo como 40 días se la pasaba sentado acá y era muy agradable de charlar con él el director corrado corrado si este otro otro director muchos muchos este vino otro actor jorge marrales que el año que vino estuvieron acá un director de cine él y sergio renandi en una conferencia en la salla me acuerdo y yo los invité acá vinieron y cada uno contó en la salla la historia de la vida de sus padres muy muy interesante escuchar los de el papá del director de cine había sido ferroviario así que contar una historia maravillosa de sus comienzos y yo los invité acá y pasé muchísimos momentos muy gratos y este después me invitó sergio en buenos aires al teatro este jorge marrales también y este y a comer a un restaurante con él la verdad que hermosos momentos vividos han estado filósofos mucha mucha gente importante políticos ciudadanos profesionales de la medicina de la psicología de presidente no vicepresidente tuvo la vicepresidenta michetti almorzando acá yo conversé como 40 minutos con ella y salió con su silla de ruedas la verdad este me sorprendió su desempeño de salir a la calle y manejar su su silla sin ninguna ayuda de nadie y salió por la costanera a pasear me quedé la verdad que es muy impresionado del movimiento de ella de su disciplina de manejarse la verdad que me sorprendió dije qué cosa maravillosa no qué fortaleza pensamos en estas cuestiones de regalos que nos da la vida como también su historia no hacer la pública y cómo va transitando y como para cerrar la nota decir una reflexión un pensamiento final para la audiencia para la visita que nos diría don enrique yo digo que los ciudadanos de este lugar tan maravilloso que a mí me recibió mi familia hay que conservarlo y yo pido siempre que las autoridades hagan lo imposible y que los ciudadanos mejor en su barrio que cuide la limpieza hay muchas cosas para hacer acá y todos tenemos que poner un poquito de nuestro lado y un esfuerzo no sólo el estado tiene que hacer todo nosotros nacional tenemos tenemos una obligación de hacer una colaboración con nosotros mismos porque cuanto mejor hacemos mejor recibimos al turista que viene este es un lugar maravilloso todo el mundo y pensar que estamos abrazados por la naturaleza y tenemos algo maravilloso es hermoso el otoño el invierno con la nieve la primavera las flores del verano en la cantidad de luz que necesitamos nosotros los que vivimos en estos lugares para que tengamos vitamina de encima entonces nos falta el sol y entonces tenemos también que ser buenos ciudadanos cumplir las ordenanzas la limpieza del hogar viva afuera los jardines todo está muy linda la ciudad ahora mucho está haciendo este la gente que tiene la conservación de la ciudad pero yo lo único que deseo que todos pongamos el hombre ya que es una yo lo puedo apreciar a los turistas lo que manifiestan de nosotros los que los recibimos todos los turistas que llegan a este negocio expresa el sentimiento de que la gente los atiende de maravilla que están terriblemente sorprendidos del trato que tienen con ellos y me preguntan a qué se debe yo mire en mi entender o por lo menos como yo lo interpreto es que cada persona que viene esta ciudad y nos pregunta alguna cosa es como un nexo con nuestros aspectos más importantes de la vida que la mayoría los tenemos en el norte entonces en la acción que yo tengo personal entonces pienso y le contesto que son como granitos que nos unen con nuestros mayores afectos padres abuelos tíos primos hijos este amigos esa me parece que la interpretación correcta así que yo apelo ya que tengo la oportunidad a raíz de usted me dice a instar a la gente a pedirle que hagamos todos un esfuerzo que pensemos en la isla de tierra de fuego es un lugar lejano separado del continente y la verdad que sería muy lindo que todos colaboremos con las autoridades para mejoramiento de la ciudad y la calidad la calidad de vida así que bueno yo les agradezco a ustedes gentileza de venir a este lugar ya les di la bienvenida y ahora lo despido este con mi agradecimiento y un saludo muy importante para la audiencia de este canal que tanto hace por la cultura del país con el nombre de data 7 fran masup y daniel flores le damos gracias por este espacio y esperamos volver a encontrarnos en otro momento que los caminos de la pacha no nos crucen muchas gracias que tengan un buen día data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina